hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el cual quiero mostrarles cómo cambiar el idioma en microsoft office ya sea para word excel powerpoint toda la suite de office se va a cambiar entonces voy a entrar a cualquier documento no importa si es powerpoint word excel yo en este caso voy a entrar a word y aquí me voy a ir al final donde dice opciones vamos a dar clic ahí aquí nos va a salir esta ventana vamos a dar clic en idioma y aquí en idioma vamos a ir donde dice instalar idiomas para mostrar adicionales de office entonces damos clic y seleccionamos el idioma que queremos en este caso voy a colocar inglés porque español ya lo tengo y le doy instalar si ustedes quieren español pues seleccionan español listo acá nos sale este aviso le damos a dar clic en descargar acá tenemos el archivo si les aparece así les da descargar si no lo deja descargar aquí les dejo un vídeo para que lo puedan descargar y una vez aquí simplemente le damos clic derecho mostrar en carpeta clic derecho nuevamente en el archivo y ejecutar como administrador damos clic en sí y vamos a esperar que nos cargue el archivo de idioma en nuestro office bien antes de que termine la instalación les recuerdo que deben de tener activado el office si no no les va a funcionar este proceso entonces esperemos porque esto es un poco demorado este proceso listo aquí nos sale un aviso que nos dice guardar su trabajo antes de continuar pues no tenemos ningún trabajo no le voy a dar o si le podemos dar continuar no pasa nada si tienen un trabajo pues deben continuar listo aquí me sale una nueva ventana en la cual me estaba mostrando todas las aplicaciones en la que se va a instalar el idioma que seleccionamos listo voy a pausar nuevamente el vídeo mientras termina este proceso listo después de 12 minutos aproximadamente instaló el idioma me salió este recuadro me dice que todo listo office ya está instalado o el idioma entonces voy a darle clic en cerrar voy a abrir nuevamente cualquier aplicación word en este caso y voy al mismo lado opciones idioma y aquí ya me aparece inglés simplemente lo seleccionó le doy establecer como preferido aceptar y reinicio la aplicación que haya abierto entonces cierro word la abro nuevamente y ya la tengo en inglés pero yo la quiero en español simplemente hice este proceso para mostrarles cómo cambiar el idioma entonces si se lo cambian a inglés y nuevamente en español opción opciones lenguaje o idioma y seleccionan el idioma que ustedes desean en este caso voy a dejarlo en español le dan acá sea set a preferes o dejar como preferido no recuerdo lo que había de hacer y no recuerdo y ok nuevamente aceptar reinicio nuevamente word o cualquier aplicación y ya la tengo en español en este caso abramos powerpoint para que vean que también que en español recuerden que al hacer este proceso en toda la suite de office va a quedar con el idioma que ustedes coloquen bien amigos no quiero hacer más largo el vídeo muchas gracias por haberlo visto no olviden suscribirse en el canal regalarme un like y nos vemos en un próximo vídeo tutorial chao chao amigos y